Seis años pasaron desde ese momento que ninguno de nosotros olvidará cuando un edificio se derrumba y mueren obreros que estaban allí trabajando. Seis años pasaron sin ningún tipo de justicia hasta ahora. Están esperando, por supuesto, que termine la feria judicial para que ya se ponga fecha al juicio oral, algo que habían solicitado en un par de oportunidades y que les había sido negado. Ya no hay más nada que hacer, nada más que esperar que la justicia disponga de la fecha del comienzo y inicio del juicio. Y bueno, así estamos. Estamos en feria judicial, estamos esperando hasta que pasen esas dos semanas. Y bueno, la semana que viene vamos a ver qué novedades hay ante la justicia, qué dispone la justicia y si realmente para cuándo van a poner o fijar la fecha de inicio del juicio. O sea, ¿es inminente la fecha para el debate oral? Es inminente. O sea, ya no hay más nada que hacer, ya no pueden argumentar más nada, nada que alegar, nada que... nada. O sea, ya no hay más nada que hacer en la causa más que la elevación a juicio oral. Ustedes pidieron la elevación a juicio en dos oportunidades. ¿Y qué pasó ahí? Pedimos, ellos apelaron porque no estaban conformes, ellos no quieren llegar al juicio oral porque según uno de los acusados es como sentenciarle a ellos socialmente. Y entonces ellos nunca pensaron en cómo ellos nos sentenciaron también quitándonos a nuestros familiares. ¿Quién dijo eso? Eso dijo uno de los mayores. Que van a quedar sentenciados socialmente. Claro, que el sentarse en el banquillo de los acusados es para ellos sentenciarles socialmente, ante la sociedad, digamos. Pero bueno, es lo que queremos, así como nosotros sufrimos, que ellos también sufran socialmente o como les parezca a ellos que sea el sentarse ahí. Nada más que nosotros lo que pedimos es que se haga justicia. Nada más, por las ocho vidas. ¿Cuatro acusados? Cuatro acusados. Están Bruqueta, Mayer, Cohen y Valenzuela, que era el capataz. ¿Muchos testigos? ¿Tal vez en ese proceso si se llega a elevar a juicio? Sí, muchísimos testigos. Según el doctor Leiva, él estaba ahora hablando con los familiares, con la gente. Tiene que presentar creo que el listado y después que la justicia asiste a cada uno. Y se calcula más de 50. ¿Cuánto tiempo demandó todo este proceso, Rosa, haciendo un poco de memoria? Y mira, el 22, que fue el domingo, se cumplieron seis años y cuatro meses, Roberto. A vos te parece que un caso así de una tragedia como la que ocurrió ahí por San Martín, la que estoy siento, puede esperar tanto tiempo. Mientras que hay otros casos acá en Corrientes que estamos viendo, no más ahora en día, que sale enseguida o que la justicia actúa más rápidamente. Nada más que acá siempre está, digamos, el poder de por medio. Entonces, bueno. Pero bueno, estamos. Estamos llegando. Con paciencia y con fe. Te veo caminar siempre en las calles, pregunto. ¿Alguna vez te cruzaste con Mayer? No. Una sola vez nos encontramos cuando todo esto recién comenzó, que fue en la radio de la puerta de LT7, que estuvimos, que él estuvo hablando ahí, que nosotros nos acercamos ahí. Que fue la única vez, pero después nunca más. ¿No te cruzaste? Con ninguno. Te pregunto esto porque nosotros habitualmente nos cruzamos. Y yo te veo caminar mucho a vos y pensé que te habías cruzado alguna vez. No, nunca. Nunca. O sea, Dios no me da esa oportunidad o no sé. O no sé por qué no se da, digamos eso. Pero bueno, el día que me cruce no sé. ¿Qué podrías hacer? No sé. Preguntarle. ¿Qué le preguntarías? Si a él le pareció correcto lo que hizo, porque él sacrificó ocho vidas por un camión que él tenía cargado, que era el cemento, que él había pagado ya y que no pudo esperar unos días más a que ese tanque se secara. Y preguntarle si valió más lo que él pagó en esa carga de camión o en las ocho vidas que perdimos nosotros.